Yo soy Héctor Cervera, soy de México, tengo el gusto de haber sido invitado como jurado al séptimo festival de cine documental al Yesira, internacional al Yesira, y me he incorporado a parte del jurado, revisando y evaluando las películas de medio metraje. Hasta ahora hemos visto unas 30 películas, todavía tenemos un largo camino. Me parece muy interesante el tipo de películas que se han venido manejando, los documentales que hemos manejado hasta ahorita, ha habido realmente sorpresas para mí. Creo un tipo de festival que puede ser en el futuro muy importante, sobre todo para el cine documental. No hay muchos festivales como este que demuestren que el cine documental es un cine que puede ser tanto más interesante que cualquier cine de ficción.